... Mi nombre es Julio Taylor, soy secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Litoral. Yo soy Hans de Witte, soy profesor de Estudios de Relaciones Internacionales en la Educación Superior a la Universidad de Ciências Aplicadas en Amsterdam, en Holanda. Si uno piensa cómo era el trabajo en la universidad hace 20 años solamente, existía una época en donde al menos en Argentina pensábamos que había que formar profesionales, obviamente para el desarrollo de nuestro país, teníamos una visión geográfica muy limitada a nuestro país, prácticamente el uso de las nuevas tecnologías, la Internet no existía, la palabra internacionalización tampoco. Y cómo esa situación cambió radicalmente en los últimos 20 años, el fenómeno de la globalización, el uso de las nuevas tecnologías, la demanda de mayor educación superior y de mayor capacitación y a lo largo de toda la vida de los profesionales ha transformado la educación superior. Y en ese aspecto, ¿cómo ves vos ese desarrollo y esos cambios en el mundo entero? Nosotros tenemos una visión muy argentina probablemente de interpretar esa situación y me parece que no es igual en las distintas regiones del mundo, ¿no? No, eso sí es cierto. Aunque también se tiene que ver, por ejemplo, la situación en Europa, 25, 30 años pasados, la situación estaba más o menos igual. La educación superior estaba creando profesionales por el contexto local-nacional. Eso fue un problema con el proceso de europeanización, la unidad europea, porque no hubo la posibilidad para profesionales ingresados a las universidades de ir a trabajar en otros países sin muchos problemas, porque no reconocían sus diplomas, no reconocían sus créditos, los gremios no aceptaban los profesionales médicos o ingenieros en un país o otro país. Nosotros no teníamos la posibilidad para competir hasta Estados Unidos, hasta Japón en esta época. Entonces, la Unión Europea ha dicho, bueno, nosotros tenemos que cambiar eso. Y por eso se creó una política regional para la educación superior. Programas para cooperación en investigación y programas para intercambio de estudiantes y docentes y desarrollo curricular. Eso fue el programa Erasmus, lo más conocido, para hacer posible que estudiantes tengan una experiencia en otro país, en otras universidades, un semestre o un año con becas de la Comisión Europea. Y eso ha cambiado mucho el ambiente en la educación superior en Europa. Antes no existían muchas esfuerzos de intercambio de estudiantes, etc. Y ahora ya tenemos más de tres millones de estudiantes que han ido a otro país, a otra universidad, por un semestre o un año por este programa de Erasmus, por ejemplo, que es un impacto enorme. Porque eso ha ayudado a estos ingresados, a las universidades, para trabajar en un ambiente mucho más internacional, europeo. Y cada vez más también las universidades han dicho, bueno, Europa está bien, pero nosotros también abrían nuestras puertas hasta el resto del mundo. Entonces, hemos comenzado a trabajar con Asia, con África, con América Latina, con Estados Unidos, etc. Y eso creo que es un ejemplo que dentro del contexto actual de la globalización de nuestras sociedades, el impacto que tiene el conocimiento en eso, que nosotros no podemos construir profesionales o académicos con una visión muy limitada. Tiene que tener una visión mucho más internacional y intercultural, porque todo el trabajo lo hacen. Si lo hacen aquí en Santa Fe o en Amsterdam, todavía el trabajo está conectado con el resto del mundo. Tiene que saber el mercado al exterior, tiene que trabajar en equipos internacionales, etc. Entonces, eso es el papel actual de la educación superior para preparar estudiantes que son capaces de vivir y trabajar en un mundo mucho más conectado. Es así. Nuestro desafío, por lo menos para las universidades argentinas, es justamente formar estos profesionales con esa visión. Y en eso estamos trabajando. Ahora, cuando uno trata de generar políticas que permitan el desarrollo de esa nueva concepción de la formación universitaria, aparece Latinoamérica como una región que es parte del mundo y que tiene sus propias características. Vos contaste bien el proceso de Boloña, el proceso europeo que va de la mano de la integración europea y de ese gran esfuerzo que en los últimos 50 años han realizado. Ahora, en América Latina, por lo menos para nuestra opinión, esos esfuerzos son un poco aislados. No hay una convicción de los gobiernos en promover instancias potentes de integración. Tenemos el MERCOSUR, la UNASUR, la Alianza para el Pacífico, el Sistema Centroamericano de Integración, pero no aparece la convicción de generar políticas comunes, al menos en la educación superior. ¿Cómo desde tu experiencia ves estos procesos latinoamericanos en los cuales me parece es mucho más o tienen mucho más impacto las iniciativas de las propias universidades que los requerimientos que desde la sociedad y los órganos de gobierno tienen de promover integración? Eso es siempre más sorprendido mucho en América Latina, porque si se compara América Latina con Europa, Europa es mucho más complejo. Tenemos muchos más diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes economías, el norte, Escandinavia, hasta Grecia y Portugal. Todo es muy distinto y todavía hemos logrado con muchos problemas, actualmente con más problemas que antes, pero hemos logrado trabajar conjuntos porque estamos seguros que sólo cuando hay una Unión Europea, cuando hay una política conjunta, también en la educación superior, no podemos competir en el mundo. Entonces, América Latina, que tiene sólo dos idiomas grandes, español y portugués, que tiene una cultura conjunta mucho más iberoamericana, etcétera. Es mucho más complejo para llegar a un acuerdo por colaborar. Y es necesario, eso nosotros hemos aprendido en Europa, que si la iniciativa sólo viene de las universidades no va a alcanzar. Las iniciativas de las universidades son muy importantes. El trabajo que ustedes hacen con la asociación de universidades en Grupo Mondavideo es muy importante. Pero si no está ayudado por una política regional, no se va a cumplir el cambio fundamental. Por ejemplo, el proceso de Bologna en Europa sólo fue posible porque los ministros de Educación Superior en cuatro países, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, tomaban la iniciativa que nosotros tenemos que trabajar juntos. No podemos hacer las reformas necesarias de Educación Superior en una manera aislada. Tenemos que trabajar juntos. Y eso fue la base que todos los otros países, ahora más de 47 países que son parte del proceso de Bologna, que han dicho, juntos nosotros vamos a reformar la Educación Superior. Vamos a crear un sistema de créditos. Aquí en América Latina todavía es imposible hasta ir de una universidad hasta otra universidad en el propio país. Ni siquiera cuando quiera estudiar por parte de sus estudios en otro país. Eso también fue el caso en Europa hasta 15 años pasados. Ahora tenemos un sistema de créditos igual. Tenemos un sistema de pregrado y postgrado también basado en los mismos números de créditos, etc. Entonces la posibilidad para estudiantes, para profesores, para egresados, de ir a un país o a otro país ahora es mucho más amplio. Y eso no es posible todavía en América Latina porque no hay un compromiso político regional, ni siquiera en Mercosur todavía hay más iniciativas aquí que en otras partes, pero ni en América Latina como grupo total para realizar eso. Yo creo que eso es fundamental para el futuro de la Educación Superior, pero también para la economía de América Latina, que al menos en el contexto de la Educación, se tiene que hacer una política integral de la región. Sí, nosotros trabajamos, claro, con un fuerte... Nuestra internacionalización con un fuerte énfasis con América Latina porque es nuestro lugar en el mundo, es nuestra prioridad número uno. Y es llamativo como en una región que tiene una raíz común muy fuerte, una identidad de lengua, los sistemas de Educación Superior se han desarrollado de un modo tan diferente, porque tenemos países donde la educación superior es básicamente estatal con una fuerte impronta de la Reforma del 18, de la gratuidad de la enseñanza como Uruguay, como Argentina, países donde la educación pública es muy arraigada también y gratuita, pero que solo alcanza una franja muy elitista de la población, como es Brasil, en la cual el resto del sistema no público es mayoritario, un número de estudiantes. Colombia, Chile, que tienen una educación difícil de diferenciar lo que es la educación pública y privada, y ese sistema de alguna manera o esa diversidad de alguna manera nos complica un poco el desarrollo de políticas comunes, inclusive en los procesos de internacionalización estos factores de diversidad de alguna manera y la falta de acción de los gobiernos a acciones comunes complican un poco el trabajo conjunto de las universidades en el avance no solo de los procesos de internacionalización, sino también de cooperación. Yo creo que es en gran parte porque aquí en la migratina todo está muy politizado, entonces no se puede hacer una política conjunta porque cada ideología está distinta, cada posición es distinta y siempre se tiene que pelear por soluciones en lugar de buscar soluciones conjuntas. El hecho que en ideología la educación superior es público, pero al mismo momento la realidad es que la gran parte de la educación superior es privada, pero las universidades privadas y públicas en muchos países no trabajan juntos, los sistemas son muy distintos y que no se habla muy bien de uno a otro. Eso complica también las cosas, porque ¿por qué no aceptar la realidad que la educación superior en América Latina es una combinación de pública, privada sin fines de lucros y privada con fines de lucros? Porque al mismo momento juntos tienen que solucionar el problema que la sociedad de América Latina necesita una alta calidad de educación superior y trabajar juntos en eso. Eso, si no se logra, eso no va a alcanzar, eso es el gran riesgo. Creo que para una universidad argentina es imprescindible avanzar en el proceso de internacionalización. Somos una región de algún modo con cierto aislamiento del mundo, mejor dicho, alejada de los centros tradicionales de la educación superior del mundo. Formar profesionales argentinos que sean competitivos a nivel global, que entiendan y que tengan esa visión intercultural muy necesaria para el trabajo en las empresas y en los distintos organismos que requiere la actualidad. la universidad argentina es un tema cada vez más importante porque universidades juegan un papel sumamente importante dentro de la economía global. porque estamos en una época de la economía de conocimiento. Entonces, todo está basado en los talentos que ingresaron de las universidades. Para la innovación de la economía, la innovación de la sociedad, se necesitan personas, talentos que vienen de la universidad, que es muy distinto que antes, antes toda la producción industrial estaba por gente que no tenía educación. Pero ahora, si no tienen educación superior, no se puede funcionar en la sociedad. Para una universidad argentina, y esa es un poco nuestra experiencia desde nuestra universidad, muchas veces es más fácil dialogar y generar acciones de cooperación con universidades europeas, por ejemplo. De hecho, esta nueva instancia de relacionamiento internacional y de cooperación intensa, que son las dobles titulaciones, las carreras que se hacen en combinación con una universidad extranjera, nuestra universidad en particular, pero varias universidades argentinas en general, tienen cierta experiencia y desarrollo con universidades de Europa, y no logramos justamente cerrar esos acuerdos, al menos hasta ahora, con universidades de América Latina. En ese aspecto, creo que hay cierta esperanza futuro, hay un fuerte compromiso de los consejos nacionales de universidades en crear un espacio latinoamericano de educación superior, su sigla es ELACES, y que desde hace 5 años aproximadamente se viene trabajando fuertemente en generar ese espacio latinoamericano, en generar programas de cooperación, y la duda un poco a futuro es si los gobiernos van a acompañar este proceso, por lo que tú decías. Yo estoy de acuerdo que hay muchas iniciativas y muchos planes, lo que falta es liderazgo para implementar los planes a nivel regional, y por eso todavía yo creo que el gran problema también es que ustedes miran más fácilmente a Europa que dentro de la región misma, porque en Europa hay un compromiso de trabajar con ustedes, hay también los fondos para ayudar a cooperación, como para la doble titulación, la titulación conjunta, etcétera, y por eso ustedes continúan a mirar a Europa y no mirar por cooperación misma. Aunque la asociación de universidades de Grupo Montevideo hace muy buen trabajo, pero como yo decía ayer al rector, no entiende por qué no se realizan también programas de doble titulación dentro de la asociación de universidades de Grupo Montevideo, que es mucho más efectivo, mucho más fácil para realizar con fondos, al menos económicos, que siempre mirar a Europa para trabajar. Si nosotros en Europa no hubiéramos iniciado de cooperar entre nuestros mismos y hacer intercambios y doble titulaciones dentro de Europa, no teníamos la posibilidad también para ir afuera. Ahora estamos teniendo cooperación con América Latina, con Asia, con Estados Unidos, con África, etcétera, pero basado en una base fundamental de cooperación dentro de la Unión Europea. Y eso ustedes tienen que hacer mucho más todavía, y no solo ser dependientes de las iniciativas de las universidades propias, pero apoyadas por los gobiernos para realizar una verdaderamente americanización de la educación superior. Damos el ejemplo de Brasil. Brasil tiene mucho dinero y ha invertido en un programa de ciencias sin fronteras. ¿Dónde mandan sus estudiantes con estas becas? A Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Japón, pero no a América Latina. Entonces, eso no ayuda mucho para cambiar el ambiente. El programa de becas del gobierno de Chile, lo mismo. Entonces, y eso creo que es muy malo, pero al mismo momento, la única razón por la que los ingleses, los australianos están interesados en trabajar en Brasil ahora, es por el dinero que ganan con estas becas. Entonces, no hay un compromiso académico de parte de las universidades en el exterior para estar en Brasil, pero para ganar dinero. ¿Y por qué el gobierno de Brasil hace eso? Yo no entiendo. Mejor utilizarlo para cooperación dentro de la región mismo que comenzar a pagar dinero a los ingleses, a los australianos, a los holandeses, etc. Entonces, eso también es una necesidad de cambiar la mentalidad, la perspectiva. Quiero aprovechar este diálogo para, y conociendo un poco tu visión global y tu conocimiento global de la educación superior y de los procesos de internacionalización, para que me comentes cómo ves el marco mundial de la educación superior. ¿Cuáles son los países emergentes, las nuevas demandas de educación superior? ¿América Latina es una región importante del mundo, pero claramente aparece en otras regiones históricamente asociadas a los países en desarrollo que me parece están modificando con su demanda y sus políticas la educación superior global? Bueno, el movimiento más fuerte claramente es en Asia, en particular en China. Creo que cada semana se abre una nueva universidad en China. La demanda de parte de la población china para estudiar todavía es demasiado alta. Entonces, hay más necesidad para estudiar que hay plazas para estudiar en China. Y hay también una gran división entre las universidades excelentes, de tipo world class, y la gran mayoría que no son muy excelentes. Entonces, pero las familias en China quieren que sus hijos, que todavía son uno o quizás en el futuro dos, van a estudiar porque es el futuro para la familia. Entonces, ellos quieren invertir mucho dinero en la posibilidad que los estudiantes tengan una educación perfecta. Lo que implica que si no pueden entrar en las universidades de clase alta, como Beijing y Fudan en Shanghai, y Tsinghua en Beijing también, ellos mandan a sus niños al exterior y invierten mucho dinero en realizar eso. Y estos estudiantes van a Europa, van a Estados Unidos, etc., para tener la posibilidad para recibir un salario. Y es la familia que decide dónde el estudiante va y qué va a estudiar. Si el estudiante quiere estudiar filosofía, la familia dice, bueno, eso no hay futuro. Tiene que estudiar economía o ingeniería para que eso dé un futuro. Entonces, la demanda y la presión a los estudiantes de China es muy fuerte. Y es lo mismo en otras partes de Asia. La calidad, por un lado, de las universidades en Asia está creciendo. Cuando se vean los rankings mundiales de universidades, todavía está dominada por Estados Unidos, Inglaterra y el resto de Europa. Pero los que están creciendo en los rankings son las universidades en Singapur, en Hong Kong, en China, en Taiwán, en Japón, en Corea, es donde está el movimiento. Entonces, Asia es la región más importante, nueva en el mundo. ¿Y los países de África? En los países de África hay un crecimiento y creo que muchas personas dicen ya que África es el futuro. Interesantemente no se dice que América Latina es el futuro, pero África es el futuro. Porque en África hay mucho petróleo, Angola, Nigeria, etc. En África hay mucha inversión ahora de los chinos. En África hay una base de la educación superior, francés, inglés y portugués, que está bastante bueno, que no está utilizado en el pasado, pero hay posibilidades para recuperarlo. Y hay países como África del Sur, Etiopía, Hanna, Uganda, Kenia, que es donde se invierte mucho en la educación superior. Y por eso también es muy importante que ustedes en América Latina, y en particular en Argentina, no solo miran a América Latina y Europa, pero también miran a África y a Asia como intercambio. Creo que es una gran deuda de nuestras universidades que se transforma en un gran desafío al corto plazo. Ahora, para cerrar esta interesante plática, tú has escrito un libro el año pasado editado sobre el futuro, los próximos 25 años de la internacionalización de la educación superior en el mundo. ¿Cómo podrías resumirme qué desafíos y qué tendencias avizorás para el próximo tiempo? Bueno, en mi opinión, lo más importante es que nosotros cambiamos nuestra perspectiva cuando se habla sobre la internacionalización de la educación superior. En primer lugar, todavía está muy enfocado en la movilidad. Queremos enviar a estudiantes al extranjero, quieres enviar a docentes al extranjero, queremos recibir a estudiantes al extranjero. Y sabemos que solo en las más positivas circunstancias como Europa, 25% de los estudiantes tienen la posibilidad para estar un semestre, un año o todos sus estudios en exterior. Entonces, la grande masa de los estudiantes, en América Latina algo como 97%, en Estados Unidos igual, no tienen la perspectiva para movilizarse. Pero todavía estos estudiantes también tienen que ser preparados para vivir y trabajar en un mundo mucho más conectado. Entonces, se tiene que invertir más en el desarrollo curricular internacional, que conocen sus idiomas, que los estudiantes aquí en Argentina no son capaces de hablar en español, pero también en portugués, en inglés y en el futuro quizás en el mandarín, que tienen más competencias interculturales, que saben entender otras culturas y comunicar con otras culturas, que conocen su profesión en el ambiente global, que la arquitectura es muy distinta en América Latina, que está en Asia o en Europa, etc. Es una inversión en el currículum que es muy importante por un lado. Por otro lado, utilizando la tecnología es un aspecto muy importante. Nosotros tenemos que utilizar el Internet, las medias sociales, para dar la posibilidad para estudiantes de ser conectados con el resto del mundo. Todos los estudiantes ahora, por medio de sus iPhones, etc., son conectados con el resto del mundo. No saben solo si Colón o Unión está mejor, pero también que Ajax o Real Madrid o Barcelona está mejor. Saben todo eso. Pero ellos no utilizan eso para su capacitación, para su enseñanza. Y las universidades tienen que utilizar el Internet para hacer posible que profesores del exterior dan clases por Internet, que estudiantes trabajen juntos en proyectos con estudiantes de otros países por medio de Internet. Ya hay muchos ejemplos de eso. Nosotros en Europa llamamos eso movilidad o intercambio virtual. Estas son nuevas maneras para hacerlo. Programas de doble titulación y titulación conjunta. Entonces, que no es un programa de una universidad, pero es un programa que está hecho por diferentes universidades en el mundo juntos, en que los estudiantes y profesores dan clases por Internet y por movilidad conjuntos. Ese es el futuro para la Internacional Zona de Educación en el Vío, utilizando las oportunidades que la nueva tecnología nos haga para capacitar a todos los estudiantes, trabajando con todos los profesores, en lugar de solo un pequeño elite que va a hacer movilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!